¿Para qué me pediste que viniera? Para devolverte tu dinero, Fernando ¿Qué? Sí, lo que escuchaste Aquí está el cheque por todo lo que me dieron por tus empresas Y... También esta casa Te la voy a devolver No entiendo nada, Teresa Te acercaste a mí por dinero Pasando por encima de todo y de todos Y ya que tienes lo que querías ¿Por qué vas a renunciar a lo único que te interesa en la vida? A ti Lo que debe importarte es que estoy renunciando a esto que me diste No me casé contigo, te lo devuelvo Es demasiado tarde, Teresa ¿Por qué? Siempre Es buen momento para enmendar un error Para reparar un daño Es que con esto no reparas nada ¿De qué me sirven a mí todos estos millones? ¡No los quiero! Si de verdad hubieras cambiado Te darías cuenta que con dinero no se puede comprar ni el perdón Ni reparar los daños que se hicieron ¿Para qué quiero ese dinero? Si no puedo tenerte a ti Acéptalo, Fernando Porque a mí nunca me vas a tener Entonces Tu castigo Será quedarte igual que yo Con dinero Y sin amor No lo puedo hacer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video